Duchamp Marcel. Fuente. Esta obra es una réplica de un urinario de porcelana adquirido por el artista en 1917 a una empresa de suministros sanitarios de Nueva York. Duchamp firmó el objeto con el seudónimo R. Muth y lo presentó en una exposición artística. El curioso artículo ilustra la idea de sacar un objeto corriente de su marco habitual y situarlo en un contexto nuevo y desacostumbrado. Esta obra sirvió a Duchamp para definir por vez primera el concepto de ready-made o de objeto encontrado, una idea que después ha influido en innumerables artistas. Al defender la escultura original en 1917, Duchamp cuestionaba las ideas preconcebidas tradicionales acerca del contenido del arte. Sostenía que no era importante si el señor Muth había hecho la obra con sus propias manos. Lo que importaba era que la había elegido. Por consiguiente, lo importante no era la creación, sino la idea y la selección.